Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de CryptoSpain. Concretamente, y seguramente estaréis ya al tanto, vamos a hablar de los motivos por los cuales ha cerrado absolutamente todas sus redes sociales. También ha desaparecido su plataforma de inversión Madeira Invest Club. Vamos a ver en qué consistía, vamos a profundizar acerca de lo que ha ocurrido y asimismo os voy a asesorar sobre qué nosotros podemos hacer para evitar invertir nuestro dinero en este tipo de plataformas y perderlo por completo. Así que vamos con la intro y ahora lo vemos. Bien, empecemos por el principio y vamos a ver, por lo menos os voy a contar cuando yo conocía CryptoSpain. Desde mi punto de vista, CryptoSpain se hizo famoso sobre todo aprovechando la circunstancia de la pandemia. Fue una circunstancia donde todos estábamos dentro de casa, donde asimismo pues muchas personas no estábamos de acuerdo con las medidas que se estaban llevando a cabo por parte del gobierno, que creíamos que ciertamente eran inconstitucionales, y apareció una figura, es decir, esta persona, él afirmaba llamarse Luis, después se descubrió que no se llamaba así, es decir, que no se llamaba Luis, pero bueno, esto lo hemos sabido recientemente. Y la verdad es que tenía siempre esta pinta, llevaba una chaqueta de color azul, una especie como de polar, siempre solía hacer los vídeos, o él por lo menos decía que solía estar en la Sierra de Madrid, y asimismo pues era bastante característico, porque siempre ha llevado una mascarilla, aprovechando justamente esta circunstancia de la pandemia, y era una persona que aparte era alopécica, y los vídeos eran de este estilo, es decir, vídeos en primera persona, en vertical, donde te daba consejos rápidos y mensajes muy contundentes acerca, sobre todo, pues de ilusión fiscal, asimismo también lo entroncaba con ir en contra un poco de la normativa de los gobiernos, en concreto pues del país que nos atañe, es decir, de España, y claro, este era un mensaje que iba muy bien, sobre todo para el caldo de cultivo que había en aquel momento, es decir, para las circunstancias que todos estábamos viviendo y que eran bastante injustas, esto hizo que se ganara la simpatía de muchísima gente, y asimismo que mucha gente confiara en él, porque era una persona que al principio, y al menos parecía de forma altruista, pues daba estos consejos para que personas que habían perdido sus negocios, que se encontraban en situaciones precarias, que a lo mejor en aquel momento necesitaban de algún tipo de consejo o apoyo, vieron en Luis de Crypto Spain a esa persona que prácticamente a diario, porque yo recuerdo que a través de Telegram, que era la plataforma que yo más utilizaba, subía vídeos de consejo de este estilo, y la verdad que era un mensaje que, como os digo, en aquel contexto, casó muy muy bien. Por otro lado, algunos influencers que en aquel momento pues estaban en boga, hablamos por ejemplo de Delos, tenía una serie de vídeos en los cuales pues salía hablando también Crypto Spain, y esto pues amplificaba el altavoz que ya tenía, he hecho búsquedas en su canal por si encontró alguno de estos vídeos, pero en principio me da la sensación de que los ha borrado, pero yo sí que recuerdo haber visto esa serie de vídeos, he hecho búsquedas también a través de Google, y tampoco he encontrado nada al respecto, pero sí que he encontrado aquí este post en el cual Javi Oliveira indica que al parecer pues había borrado esos vídeos, entonces entiendo que los había borrado simplemente pues por si hay algún tipo de investigación para no verse implicado, no verse envuelto en ella. Yo lo que recuerdo sobre todo de aquella época es que Crypto Spain se dedicaba sobre todo a temas de asesorías, creo recordar que fundó una empresa o algo así por el estilo, porque bueno esto al fin y al cabo era simplemente lo que él comentaba en los vídeos, en Portugal, de hecho pues él recomendaba bastante Portugal para el tema de ilusión fiscal y demás, y aparte pues tenía un número de teléfono o algo así donde tú podías pedir cita y te asesoraba. Yo tengo que reconocer que pedí una cita más que nada por tema de curiosidad, creo recordar que eran unos 60 o 80 euros o así más o menos, quiero recordar que también lo pagué a través de Blockchain y me dio la sensación de que, bueno, es decir, de que simplemente era una persona maja, pero que realmente pues el contenido de lo que te iba a enseñar o lo que fuera, pues simplemente ya te lo decía en los vídeos de Telegram. Y si tú después le planteabas una situación concreta, que yo en mi caso era referente a unos ingresos de Google, que yo pues prácticamente pues no podía desgrabarme nada y lo que quería saber era ver si había alguna forma de desgrabar un poco más y prácticamente pues no me dio ningún tipo de solución, sí que me pareció una persona amable. Fue una conversación de aproximadamente creo que unos 45 minutos o así que llegué a grabar, pero bueno, ha pasado bastante tiempo y la verdad es que la he perdido y en ese momento pues ya se enfrió un poquito mi interés por CryptoSpain y por su figura. Sí que recuerdo que al menos él decía que eran dos personas, es decir, que no solamente estaba él, sino que también había otra persona que atendía las llamadas y asimismo pues también daba conferencias, incluso había personas que recopilaban manuales de lo que había dicho en las conferencias, de qué exchange tenías que utilizar de entrada, de salida, qué métodos debías usar, etcétera, etcétera. Básicamente en aquel momento ese era el contenido que solía publicar y era un contenido que la verdad es que estaba bastante respaldado y yo por lo menos no recuerdo ningún tipo de voz crítica en ese sentido de aquella época. Por otro lado, en aquel momento pues también iba a podcast, por ejemplo he encontrado este de aquí, pero eran muchísimos más. Por ejemplo, fijaos en la fecha, 20 de octubre de 2022, también había ciertos artículos, cierta resonancia en la prensa, normalmente en prensa de izquierdas o alineada con las opiniones del gobierno. En este caso recuerdo un evento que organizaron a través de YouTube, no sé si sería este de aquí, pero fue un evento que tuvo una cantidad de visualizaciones que fue una auténtica barbaridad. Creo que seguramente sí que sería este de aquí y lo publicitaron por internet, es decir, prácticamente te salía este anuncio cada dos por tres. Cuando tú estabas en YouTube intentando ver un vídeo, te salía ese anuncio, por lo menos si el contenido que normalmente veías era relacionado con criptomonedas, inversiones y demás. Y en aquel momento pues ya la CNMV, que sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya empezó a poner el foco en lo que solía hacer CryptoSpain, en los consejos que daba y demás. Y en este periódico, pues como podéis ver, aquí también salían ese tipo de vídeos que os comentaba yo, en el cual pues se daba mensajes, como veis, muy contundentes. De ser es joven, vete de España. Evidentemente pues esto eran mensajes que calaban y que siguen calando muy bien y muy fácilmente aquí en España. Pues son mensajes muy potentes, es decir, ahora mismo pues en España hay una situación muy muy complicada, muy precaria, que desde la pandemia tampoco ha mejorado y que pues muchos jóvenes no ven alternativas de ningún tipo. Y pues aquí ya se hablaba pues de formaciones de ilusión fiscal y societaria por 1.200 euros y cosas así por el estilo. Incluso todavía hay algunos cursos por aquí publicitados. Este, por ejemplo, pues hoy ha bajado bastante de precio. Estaba a 200 dólares y ahora mismo pues se puede adquirir por 6 dólares. He rescatado también este artículo de aquí, en el cual pues se habla sobre cursos y hablan del curso que en aquel momento vendía CryptoSpain. Supongo que sería este de los 1.200 euros. Y asimismo pues también nos indica aquí información acerca de quién supuestamente era Luis o por lo menos que era lo que él vendía de sí mismo. Y la imagen que daba es una imagen que nuevamente pues vuelve a incidir en lo que nosotros podemos identificarnos muy fácilmente. Detrás de CryptoSpain está Luis, experto en ilusión fiscal-societaria. Comenzó trabajando ayudando a sus padres, empresarios de toda la vida, a llevar su empresa al mundo digital y desde joven ha sido testigo de la presión diaria del Estado con impuestos injustos. Que esto seguramente pues es algo con lo que muchos podemos empatizar. Es algo pues bastante sencillo de entender y que todos pues podemos sentirnos identificados. ¿Por qué se especializó en ilusión fiscal? Fue un aprendizaje a las malas. Hacienda le arruinó y se quedaron con su casa. Por lo que empezó a estudiar la forma legal de que esto no le volviera a pasar nunca más. Esto es muy importante porque este Luis siempre incidía en que todo lo que él hacía era legal. Es decir, que simplemente utilizaba las propias trampas que el Estado, los políticos van dejando para poder ellos saltarse estas normas. Pero que él se conocía esa especie de triquiñuelas y las revelaba para que nosotros pudiésemos utilizarlas. Empezó a hacerse conocida a través de TikTok, red social, en la que empezó a subir contenidos y consejos para pagar menos impuestos. Pero al poco ha conseguido miles de seguidores que ponencia que da a ya que le siguen entusiasmados. Y efectivamente aquí podemos ver una ponencia de CryptoSpain. Cuando le preguntaban por el tema de la mascarilla, que por qué se ocultaba tanto, es decir, por qué no desvelaba quién era, él simplemente decía, y esto es verdad, yo lo recuerdo, que decía que era por tema de marketing, que se lo había puesto durante la pandemia y que ya después no se lo quería quitar. Y básicamente pues la gente lo reconocía así y lo identificaba con esa figura. De todo lo que ha salido recientemente en cuanto a Madeline Ives Club, si os digo la verdad, yo no tenía ni siquiera conocimiento de que esta plataforma existía, pero simplemente dejaros una reflexión. Si a vosotros ofrecen una rentabilidad de 50%, pues la verdad es que suena un poquito raro y más cuando tienes que aportar tu capital de primero. Es decir, eso claramente parece un ponzi. Pero aún así, pues hubo mucha gente que se fijó de la persona, se fijó de la figura que se había labrado durante estos años y al final pues se ha destapado pues lo que parece ser pues una supuesta estafa. Todavía esto está en trámite, pero la verdad es que pinta bastante mal porque entendemos que seguramente el dinero de estas personas provenga de temas pues bastante opacos o de personas que seguramente no querían que se revelara su identidad. Y ahora mismo la única posibilidad que estas personas tienen de recuperar su dinero es revelando su identidad, diciendo, soy fulanito y quiero denunciar a esta persona, quiero denunciar a esta empresa donde yo he depositado tal capital. Y en ese momento pues tendrán que justificar a ver de dónde ha salido ese capital. Por tanto, y muchas veces por intentar ser los más hitos de la clase, lo que nos puede pasar es que podemos perder nuestro dinero. Y yo os recomendaría que utilicéis plataformas que sí que están reguladas en España. Evidentemente vais a tener que tributar de forma correcta las ganancias que obtengáis a Hacienda, pero seguramente dormiréis más tranquilos por las noches. Por tanto, si tú eres una persona que está interesado en el mundo de las criptomonedas, que quieres invertir tu capital, pero que no quieres correr esta serie de riesgos, lo que tienes que hacer es hacerlo bien. Y para ello puedes utilizar servicios como el que te ofrece GBT Finance, que es una empresa española totalmente legal, totalmente registrada, tiene más de 7 años de experiencia y nos permite hacer todo tipo de operaciones. Podemos comprar Bitcoin, podemos comprar criptomonedas de forma rápida, fácil, sencilla y por supuesto, segura. Cuentan con más de 22 cajeros, más de 30.000 clientes satisfechos y ofrecen servicios, como os decía, de todo tipo. Podemos comprar criptomonedas intercambiando nuestra moneda fiat, nuestros billetes o comprando con tarjeta de crédito débito a través de sus cajeros. Asimismo, también disponen de un exchange centralizado online para que lo podamos hacer de forma cómoda desde el ordenador. También cuentan con servicios para empresas, tiendas físicas y asimismo, también ofrece información para aquellos de vosotros que no tengáis conocimientos para que sepáis exactamente cómo funciona todo el tema de las criptomonedas. Estos serían los cajeros, como podéis ver, pues es igual que ir a un cajero normal, solamente que aquí estamos operando con criptomonedas y está todo adaptado para que aquellas personas que son novatas, que están empezando, lo tengan muy, muy fácil. Y como podéis ver aquí en el pie de página y esto os invito a que lo comprobéis vosotros personalmente, es una empresa que está registrada en el Banco de España con el número de 663. En cuanto a los cajeros, pues podemos comprar ya en muchísimos sitios. Podemos comprar en Barcelona, Madrid, Valencia, Mallorca, Ibiza, etcétera, etcétera. Y asimismo, van a estar abriendo nuevos cajeros en todas estas localizaciones. Pero es que además de eso, también están lanzando su propio token y con este token van a traer un Airdrop. Van a estar repartiendo más de 22.000 euros que equivalen a 65.000 tokens GBTC y concretamente este sorteo ya estaría en marcha. Tenemos que acceder aquí al Sili, que os lo voy a dejar en la descripción. También vais a tener la descripción enlace hacia GBT Finance para que lo podáis echar un vistazo y simplemente se trata de conectarnos aquí directamente con nuestra wallet e ir haciendo diferentes tareas. Las tareas, como podéis ver, son muy sencillas. Se trata, por ejemplo, hacer una encuesta a la plataforma, visitar el white paper del token GBTC, visitar la página web, seguirlos en las diferentes redes sociales, etcétera, etcétera. Son, como os digo, tareas muy, muy sencillitas y que vais a completar enseguida y os vais a poder llevar un gran premio. Como comentaba al principio, la página de Madeira Inves Club ahora mismo está cerrada, está caída. Aparece ahí un mensaje de mantenimiento y un aviso de que en caso de que nosotros seamos usuarios, es decir, que invirtiésemos en esta plataforma y que queramos recuperar nuestro dinero, estos datos se van a compartir con los investigadores. Y aquí podemos ver una primera versión de la landing de este club privado de inversión en el cual ya se nos ofrecían rentabilidades mínimas de un 20% anualizado. Y nos decían también que solamente hay mil plazas abiertas. Esto es algo que se utiliza muchas veces en estrategias de neuromarketing, sobre todo para dar la sensación de que estás en un club exclusivo. Y aquí nos decía que asimismo podíamos garantizar nuestro acceso con una cuota anual, es decir, que nos cobraban mil euros por adelantado. Y después, más recientemente, cambiaron el aspecto y ya nos decían que las plazas estaban agotadas. Esta captura de aquí concretamente es del 15 de marzo de 2024. Como podéis ver, pues explicaban un poquito más en qué consistía. Aumentaban la rentabilidad mínima, aquí ya nos estaban diciendo que era de un 30% anualizada. Y asimismo, pues también nos informaban en qué invertían. En relojes, en vehículos, inmobiliaria, start-ups, oro y metales preciosos, alcoholes y otros coleccionables. Evidentemente, tú no puedes garantizar un retorno de inversión del 30% en esta clase de activos. Más que nada porque generalmente sí que van a ser rentables a largo plazo, pero pueden tener sus fluctuaciones y desde luego no suelen tener una rentabilidad tan tan alta. Pero fijaros, por ejemplo, vehículos de colección un 30%, esto entiendo que sería pues algún tipo de yate o algo así por el estilo embargado, 40% de rentabilidad, relojes un 35%, motos de colección un 30% y así sucesivamente. Por lo que tengo entendido, podíamos entrar ahí a la plataforma una vez hubiésemos pagado esos 1000€ de cuota y decidíamos en cuál de estos apartados queríamos invertir y después supongo que iríamos recibiendo una rentabilidad. Por lo demás, la página era bastante parecida y asimismo pues también podemos ver aquí un post de la época de Foro Coches en el cual pues una persona decía que Quito Spain había orquestado un chiringuito llamado Madeira Inves Club con rentabilidades de locos de un 30-40%. Este mensaje es del 24 de agosto de 2023, es decir, que más o menos sería un poco después de crear la página web. Aquí había, como siempre, opiniones encontradas, he estado leyendo un poco el hilo, había personas que opinaban que todo perfecto y otros que decían ya directamente que iba a ser una estafa, que iba a ser un ponzi. Asimismo, también nos encontramos con esta advertencia de la CNMV que es del 22 del 5 de 2023 en la cual decía que esta entidad no estaba regulada y que por tanto no estaba habilitada para ofrecer servicios de inversión. En cuanto a cómo se destapó el asunto, pues creo que fue aproximadamente el 13 del 9 de 2024, creo que este fue el primer medio que lo sacó, el confidencial, y básicamente pues ellos no hablaban ni de Quito Spain ni de Madeira Inves ni nada por el estilo. Realmente lo que les importaba era dejar mal al Vice Pérez que es un diputado un eurodiputado español y que pues les ha estado dando muchísima caña a este medio de comunicación y a otros afines al gobierno. Y en este sentido pues lo relacionaban con Quito Spain, decían que había estado en un evento, así mismo pues también mostraban pruebas de que se había mezclado dinero en forma de criptomonedas de su plataforma o partido político con Madeira Invest Club e incluso se hizo una investigación por parte de Sherlock Onchain en la cual revelaba que efectivamente sí que existe en relación, es decir, sí que hay operaciones mezcladas entre wallets que pertenecen a Alvise o por lo menos a su partido político que se llama Se acabó la fiesta y que estarían relacionadas con el MIG. Asimismo también hemos podido ver en otros medios de comunicación como se revelaba el nombre de la persona que se escondía detrás de esta marca, al parecer pues es un tal Álvaro Romillo y por tanto no se llamaba Luis y asimismo he encontrado este vídeo de aquí donde nos decía lo siguiente, Álvaro Romillo de Romillo Pense en la feria de la estilográfica y aquí podemos ver pues como él a cara descubierta este sería su aspecto eso sí, este vídeo tiene bastante tiempo estamos hablando del año 2011 han pasado más de 10 años explicaba un poquito pues el tema de las inversiones y en cuanto a lo que dijo Alvise Pérez acerca de esta noticia a través de su telegram publicó lo siguiente no solamente hablaba de esta noticia sino de muchas otras y lo titulaba con las fake news de esta semana el chiringuito financiero de Alvise Pérez Alvise ha participado en decenas de eventos públicos en uno de ellos participó junto a más de 3.000 personas para hablar gratuitamente contra la presión fiscal en España durante 15 minutos no existe mayor relación que esa el club financiero sufrió el bloqueo de sus cuentas la misma semana en que el gobierno anunció la nueva ley de medios sin cuentas ningún negocio puede operar y el mensaje de Sánchez es que si das voz a alguien incómodo iremos a por ti justo cuando estaba cerrando las plataformas o le cerraron las plataformas entiendo que las había cerrado él porque justamente todas las cuentas a la vez han desaparecido en youtube no está las páginas web también están cerradas el tiktok etc todo cerrado publicaba este mensaje estos últimos mensajes a través de telegram y básicamente los titulares que dan aquí fue un poquito la información que Álvaro quiso transmitir a aquellas personas que habían invertido en su plataforma por un lado tenemos una persecución enorme por el dinero es decir se refería básicamente a que les estaban persiguiendo por el tema de que habían visto que habían facturado mucho dinero y por el tema de la persecución política porque se lo relacionara con Alvise Pérez así mismo pues también decían que no van a ceder información básicamente pues que según él los servidores habían petado y por tanto pues no tenían información de ningún tipo y estos serían los últimos mensajes que ha dejado de cara a la gente de cara a los inversores de esta plataforma y después de ver toda la información que hay a través de medios de comunicación de leer en twitter de leer en todos lados a mí hay algo que no me queda demasiado claro exactamente porque ha cerrado la plataforma se la han cerrado la policía ha actuado porque yo hasta cierto punto no he visto nada de eso simplemente he visto que él habla de unas presiones que ha cerrado las plataformas que ha borrado absolutamente todas las cuentas pero no acabo de entender exactamente si ha sido decisión suya si simplemente le han enviado unos correos y fruto de esos correos se ha decidido cerrarlo todo o por qué ha venido esto la verdad es que eso no me queda demasiado claro en los medios de comunicación así como en la mayor parte de las conversaciones se da por hecho que esto ha sido debido a las presiones y sinceramente yo a día de hoy la verdad es que no he visto pruebas de ello no estoy diciendo que las plataformas se las hayan obligado a cerrar no lo sé pero simplemente quería quedarme con esa pequeña y última reflexión al respecto y bien por mi parte poco más que decir hasta ahí sería la investigación simplemente incidir en eso en que si sois personas que tenéis cierto capital que tengáis cabeza es decir que no depositéis vuestro dinero en manos de nadie es decir que seáis vosotros los que gestionéis vuestro capital si sabéis y si no mejor que lo dejéis estar quieto aunque no genere pero si no que aprendáis es decir podéis aprender de forma totalmente gratuita y si sois personas pues si estáis empezando lo recomendable es que utilicéis plataformas que estén totalmente legalizadas y que no intentéis ser el más listo de la clase porque hay personas que han perdido muchísimo dinero se habla de que hay más de 100 millones de dólares es decir que sería un dinero muy muy importante y que hay personas que incluso han pedido préstamos para poder participar y que de esta manera pues han visto una ruina en cuanto a sus inversiones nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unidos a chat de tele y seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos a continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes hasta luego unidos a